En situaciones que estamos de paro, paro de actividades en el hospital, con atención solamente a las mega urgencias. Sabemos que ayer se reunieron los legisladores y con un decreto del gobernador, bueno, aprobaron una ley la cual perjudica a los estatales. ¿Cómo los perjudica? ¿Qué es lo que los afecta directamente? Bueno, el gobernador viene amenazando desde la semana pasada que se nos iba a descontar un porcentaje superior en obra social y en aportes jubilatorios y que no se nos iba a pagar la cláusula gatillo que correspondía al 12,9% en el mes de noviembre. Declinó sobre lo que había dicho de descontarnos el 12,9%, pero lo demás quedó en suspenso, inclusive la baja de contratos. Entonces, él quiere llevar a foja cero lo que se firmó durante el último año con el gobernador Schiaretti, o sea, quiere sacar los derechos adquiridos del último año. Ayer citó a todos los legisladores, pidió cámara y, bueno, bajo un decreto nos aplicó un porcentaje superior al descuento en obra social y aportes jubilatorios. Por ahora van a mantener esta posición. ¿Qué va a hacer revertir este planteo que hacen ustedes? En este momento estamos de paro todos los hospitales de Córdoba, la municipalidad de Córdoba, docentes, o sea que están todos los estatales de paro y estamos esperando que, bueno, decline su posición porque realmente no tenemos personal. El aumento de sueldo nunca nos llegó, nunca llegamos a un básico acorde a la situación que estamos viviendo y encima nos descuentan mucho más sobre los aportes de una obra social que realmente no funciona. Una legisladora, que no recuerdo el nombre, preguntó ¿dónde está la plata de la caja de jubilaciones? ¿Dónde está la plata de la prosa? Nadie sabe, no hay respuesta. El gobernador está haciendo caso omiso a lo que se le está preguntando. Ya lo veíamos venir. Este gobernador ya nos había advertido antes de ser gobernador que iba a privatizar lo que era salud y lo que era docencia y aparentemente lo está llevando a cabo.